Hola muchachos, fíjense que el otro día estaba con mi mamá sembrando tranquilamente algunas plantas en nuestro jardín. Hasta que vio una araña y se asustó bastante. Quiso aplastarla, pero yo la detuve. Lo que hice fue agarrar un periódico y con él llevar a la araña fuera de la casa. Seguramente muchos de ustedes han pasado por experiencias similares, ya sea con las abejas o con las arañas. Pero créanme, debemos de evitar en lo posible matarlas. ¿Quieren saber el por qué? Descúbranlo conmigo en este episodio de Ingenio Viral. Bienvenidos. Yo soy Gabriel Arana y en este episodio hablaremos acerca de unos animales muy pequeños a los cuales muchos le tienen miedo. Así como de la entomología. ¿Saben qué significa esta palabra? Vamos a verlo en nuestra sección Viralizando. Pues la entomología vendría siendo como el estudio de todos los insectos o invertebrados que se conocen. No totalmente los invertebrados, porque hay muchos invertebrados que no entran dentro del grupo de los insectos. Entonces más bien se podría identificar o definir en el grupo de los invertebrados que son insectos. Y ya salen las clasificaciones de todos ellos, los arácnidos o los que tienen estos esqueletos, todos ellos. Es el estudio de los insectos. La entomología es el estudio de los insectos. Y sí, clasificación, demás cosas. Vaya, no están tan equivocados acerca de la entomología. Ya que sí es una ciencia que estudia a los insectos, pero en ocasiones también a otro tipo de animales. Para saber exactamente qué es la entomología y cómo surgió, acudimos al Sisi a entrevistar a la bióloga Lilia Carrillo Sánchez. Escuchemos. Bueno, la entomología es la ciencia que estudia a los artrópodos, no solo a los insectos. Y surge desde hace muchísimo tiempo, no como ciencia, así ya formalmente, sino desde los naturalistas e incluso mucho antes. Aquí en México, por ejemplo, en donde se comen muchísimos insectos, pues los aztecas, por ejemplo, ya tenían nombres para ellos. Y los ejemplos están ya hasta evidentes en lugares como el Papaloapa, ¿no? Es el río de las mariposas o Chapultepec, que es el cerro del Chapulín. Tenían nombres para los insectos. Porque los veían, porque les hervían, porque hasta se los comían. Pero ya formalmente, como ciencia, surge en el siglo XVIII. Ya vieron, la entomología no solo estudia a los insectos, sino que a veces se estudia a los artrópodos en general, que es un grupo que comprende tanto a los insectos como a los arácnidos, los crustáceos, los miriápodos y los onicóforos. ¿Saben ustedes cuáles son las diferencias entre estos? Vamos a escuchar a nuestro especialista. Hay una división, una clasificación de los seres vivos. Entonces, actualmente la clasificación ya no están hasta arriba los reinos, sino los dominios. Y todos son seres vivos de alguna manera. Pero dentro de la eucaria están los reinos que nosotros conocemos como el animal, el vegetal, el fungi. Y dentro del reino animal están los invertebrados y dentro de los invertebrados están los artrópodos. Entonces, los artrópodos son animales que se agrupan por tener ciertas características, entre ellos que tienen patas articuladas. Dentro de los artrópodos hay seis grupos. El más grande es el de los insectos. Pero los otros cinco son los arácnidos, los crustáceos, los miriápodos, los onicóforos, los trilobites que están extintos, que ya están extintos. Entonces, los artrópodos son animales y los insectos son artrópodos. Quiere decir que los insectos son animales. Los crustáceos son principalmente acuáticos. Tienen dos pinzas y cuatro pares de patas, además de un par de antenas. Los miriápodos son terrestres y tienen el cuerpo segmentado numerosas veces, así como un par de antenas en la cabeza. Además, tienen dos pares de patas en cada segmento, como es el caso de los cien pies. Los arácnidos tienen el cuerpo dividido en cefalotórax y abdomen. Son depredadores capaces de segregar veneno y poseen cuatro pares de patas. Ahora sí nos quedará más claro en qué se diferencia cada uno. Solo nos falta ver acerca de las características y morfología de un insecto. Echemos un vistazo. Ok, para que un animal, artrópodo, se considere que es un insecto, tiene que tener ciertas características. O sea, tiene que tener tres pares de patas. Si tiene más o si tiene menos, seguro, seguro no es un insecto. Tiene que tener el cuerpo dividido en tres secciones. De hecho, entomología viene de estudio de y de seccionado. La otra palabra es seccionado. Entonces, los insectos tienen el cuerpo seccionado en tres partes, que es cabeza, tórax y abdomen. Usualmente tienen dos pares de alas en el tórax, igual que las tres pares de patas que están en el tórax y tienen antenas. Entonces, los insectos tienen tres pares de patas, cuerpo dividido en tres secciones, dos pares de alas y antenas. Ahora mismo pienso en un montón de insectos con estas características, pero aún así, muy diferentes entre sí. ¿Cómo se clasificarán? Quédense unos minutos más para averiguarlo. En un momento más, regresamos aquí en Ingenio Viral. Estamos de vuelta aquí en Ingenio Viral. Como vimos en el segmento anterior, prácticamente todos los insectos tienen tres pares de patas, dos pares de alas y antenas. Pero, ¿cómo se clasifican y qué se observa en ellos para diferenciarlos? Prestemos muchísima atención a nuestro especialista. Pues, se observan muchas cosas. Hay 34 órdenes de insectos. Entonces, pueden estar agrupados, por ejemplo, unos grupos bien diversos o bien diferentes, que son estos llamados dípteros. Yo te estoy diciendo que todos los insectos tienen dos pares de alas. Sin embargo, los dípteros significan dos alas. Quiere decir que solo tienen dos, no tienen cuatro. Y dices, bueno, ¿por qué son insectos? Porque tenían cuatro. El segundo par se involucionó, se redujo y se hizo lo que se conoce como alterios o balancines. Y eso les da un equilibrio fantástico a las... Estos dípteros son moscas, moscos, tábanos. Y seguramente, si alguien ha querido agarrar una mosca al vuelo, pues nada más no puede. Son excelentes voladores. Entonces, ese tipo de características... Los aparatos bucales también son bien importantes para clasificar. Hay mandíbulas, las mantis y los grillos, por ejemplo, tienen mandíbulas. Y los sodonatos, las libélulas, y muerden. Pero hay otros aparatos bucales que también sirven para clasificarlos. Entre otras muchas cosas, ¿no? Los chupadores como los de las chinches o los lavedores como los de las abejas. Al día de hoy, aún hay polémica acerca de la clasificación de las especies de insectos. Sin embargo, algunas de las órdenes más importantes son las siguientes. Odonatos, libélulas y caballitos del diablo. No pueden doblar sus alas sobre el abdomen. Platodeos, cucarachas. Tienen metamorfosis incompleta y son omnívoras. Ortópteros, como los grillos, saltamontes y langostas. Tienen un tercer par de patas adaptado para saltar. Tirápteros, como los piojos o las garrapatas. No tienen alas y son parásitos externos de mamíferos y aves, ya que se alimentan de piel, plumas o sangre. Dípteros. Tienen un solo par de alas. Entre ellos se encuentran las moscas, mosquitos y tábanos. Lepidópteros, como las mariposas y las polillas. Tienen una metamorfosis completa, ya que pasan una fase larvaria como orugas. Y menópteros, como las hormigas, las abejas y las avispas. Viven en sociedades con jerarquías, como reinas, obreras, zánganos, etc. Coleópteros, como las catarinas, luciérnagas y escarabajos. Varían de tamaño y algunos hasta poseen cuernos, mandíbulas, patas o antenas enormes. Como vimos, las alas, las mandíbulas o incluso su metamorfosis puede servir para clasificar a los insectos. Vamos a ver ahora qué nos cuentan acerca de si existen insectos endémicos o nativos de la península. No está suficientemente estudiado el grupo de insectos. En lo que más hay estudios es de abejas, porque las abejas son súper importantes. De avispas hay que estudiar. Moscas, en general, lípteros, porque son transmisores de enfermedades. Ya no digan los moscos, por ejemplo, o las lutzomias que transmiten a la hismaniasis. También son súper importantes. Entonces, los colópteros y los escarabajos, porque son como muy vistosos y hay muchos que son perjudiciales para cultivos cuando son largos. Pero no sé, o sea, yo estoy segura que hacen falta estudios y no conozco endémicos. Los conozco endémicos, por ejemplo, de Chiapas. Hay unos que se llaman megalópteros, que aquí no hay. No, creo que, no sé si, no tengo aquí ninguno. Este, que hay un endémico de Chiapas, que lo conozco, lo he visto. Pero, no, de la península, te mentiría, no sé, las especies endémicas que existen. Nativas, sí. O sea, sí sé que hay alrededor de 3.000, casi 3.400 especies de insectos en la península. Es el punto, el 3.3% del total de especies que hay en México. Las, hay varias mariposas, que también son nativas de la península. Este, a mí me llama mucho la atención, hice una estancia en una estación de biología, en la UNAM, en Chamela. Y yo trabajé, cuando hice esa estancia, con escarabajos, específicamente con un grupo que se llama, que se dan vígidos, que son los de cuernos largos, o sea, con unas antenas muy grandes. Y yo me llevé nueve escarabajos en una cajita, que agarré, pues, que colecté en diferentes partes de la península. Y cuando llegué, el jefe de la estación era especialista en ese grupo de escarabajos, precisamente por eso fui. Y cuando abrió, me dijo, wow, siete de los que traes aquí, ni siquiera están reportados para la ciencia. Digo, eso ya fue hace como 20 años, ¿verdad? Pero a mí sí me sorprendió que me dijiste, de los nueve que me llevé a la acarabu, que eran los que tenía más bonitos y mejores, me dijo, siete de estos ni siquiera están reportados para la ciencia. Entonces, quiere decir que, pues, sí hay un grupo grande de insectos que están, pues, que solo viven, o, de forma silvestre aquí en la península. Y además, también era bien importante que antes de que se empezara a trabajar aquí los insectos, empezó la universidad, en realidad, la UADI, empezó a trabajar con el doctor Hugo Delfín. Los estudios de insectos aquí en la península no se hacían, porque en realidad todos los, la zoología, porque en realidad empezó con la zoología, eran todos los animales, ¿no? Pasaban desde Estados Unidos y hacían un barrido hasta América del Sur, pero como la península les quedaba acá, pues, no entraban porque estaban como lejos, como que ya se desviaban del camino, iban así como derechito para abajo. Entonces, como que faltaba mucho. Y cuando empezamos a hacerlo, pues, muchas cosas eran completamente nuevas. Nadie las conocía. Y seguramente hay muchas, muchas, muchas especies que son, no solamente nativas, sino endémicas de la península, por las condiciones, pues, de península, ¿no? Lo mismo que sucede con las plantas. Es asombroso que a pesar de haber aproximadamente 3.400 especies de insectos, aún hay muchos más que ni siquiera se han reportado para la ciencia. Lamentablemente, algunos de ellos se encuentran amenazados. Escuchemos cuáles son y el por qué. Pues, para empezar, yo creo que los polinizadores, que son abejas, avispas, moscas, hormigas, mariposas, muchos deben estar ya en, tal vez no en peligro de extensión, hay muchas categorías antes de peligro de extensión, pero si hay alguna categoría de riesgo, principalmente por el uso de agroquímicos. Ya grandes extensiones son utilizadas para cultivos y para que los cultivos den mayores producciones, pues, porque hay que darle de comer a gente y hay que venderlo, pues, entonces, los llenan de agroquímicos, entre los cuales están, pues, los plaguicidas. Y los plaguicidas no solo van a matar al bicho que se le va a subir a comer a la planta, van a matar a todo lo que pase por ahí. Entonces, eso es un riesgo enorme para los insectos de la península, para todos, ¿eh? Porque esos plaguicidas le pegan a todo. Y sí han trabajado con el maquete, este que es súper famoso aquí, ¿no? Pero es un escarabajo, pero es un escarabajo que tiene los élitros o las alas de encima fusionados. Entonces, coincidíamos en que, en que ambos pensamos que habría que monitorear las poblaciones, porque nos surge la duda de que pensamos que podrían estar ya en un serio riesgo. No tenía idea acerca de la situación con el tamaño adulto del maquete. Si se sigue utilizando de forma indiscriminada para el comercio, podría llevarlos a la extinción. Y en cuanto a lo de los polinizadores, como las abejas, yo ya había escuchado de que debemos cuidarlas muchísimo, ya que sin ellas habría un desequilibrio tremendo en la cadena alimenticia. Vámonos ahora a una pausa comercial, porque regresando del corte, platicaremos acerca de qué otros beneficios nos traen los insectos. Esto es Ingenio Viral. Ingenio Viral Volvemos a Ingenio Viral. Y antes de escuchar a la especialista sobre los beneficios que tienen los insectos para nosotros, ¿por qué no vemos lo que ustedes saben del tema? Hay dos clasificaciones actuales, la taxonómica y la genética. La taxonómica se basa principalmente en sus estructuras y la genética en su composición genética, en el ADN, cada uno. Bueno, el más común aquí son las abejas, ¿no? Que efectivamente Yucatán es el principal exportador, importador de mieles a Europa. Entonces, es de gran beneficio de manera económica. Entonces, han habido varias propuestas para apoyar a los apicultores, también a los meliconicultores, que es la abeja sin aguijón. Que, pues, su miel es un poco más cara porque la producción es menor. Pero, pues, tiene, han habido varios, dentro de la cultura se aprecia demasiado porque hay beneficios. Algunos son medicinales y, pues, los mayas los usan más en manera cultural. Pues nos beneficia la presencia de todos los insectos. O sea, por algo, son parte del ecosistema y son partes de los ciclos del ecosistema. Si quitas a uno porque a ti te molesta, porque a nosotros como humanos nos molesta, seguramente va a perjudicar a alguna parte de esa cadena perfecta que existe. Entonces, pues, para empezar, y si nos vemos muy antropocéntricos, pues son polinizadores del 80% de los cultivos, que quiere decir el 80% de las cosas que nos comemos. Se acaban los insectos y le vamos a hacer como los chinos, que en una región ya tienen que ir a polinizar a mano porque le echaron tantas plaguicidas porque ya no hay ni nada, ni abejas, ni hormigas, ni nada. Este, son comidas de aves, por ejemplo. Queremos tener aves, queremos que canten. Bueno, pues las aves usualmente comen los insectos. Comemos insectos. Hay muchísimos insectos que se comen. Aquí en Yucatán no es tan extendido ese uso de los insectos como comida. Yo sé que se comen las larvas de las avispas. Sí, sí, lo sé. Que se los coman. Este, pero en el centro del país y en el norte comes hormigas, comes chinches, comes larvas de escarabajos, este, los, pues los huevos de hormiga, los escamones, que además son, son súper, súper cotizados y son ya considerados manjar. Este, las hormigas, mucha gente, siempre cuando me toca dar seminarios de esto, difusión en eventos que hacemos aquí, les digo que si las hormigas les caen mal porque siempre llegan a tu casa, ¿no? Y en tu casa capaz que te quedas quieto mucho tiempo y también te llevan. Digo, pues sí, te llevan. Y gracias a eso no tenemos un montón de cadáveres de todo en el suelo. La presencia de los insectos puede beneficiarnos no solo para la polinización o el comercio de las cosas como la miel, sino que también animales más grandes se alimentan de ellos. Incluso nosotros con el caso de los chapulines. Además, los insectos tienen una función muy importante como polinizadores y descomponedores de organismos muertos. Ahora que sabemos sus beneficios, escuchemos acerca de los peligros de algunos artrópodos para nosotros, los humanos. Otra vez, siempre, siempre este asunto desde el punto de vista antropocéntrico, ¿no? O sea, yo creo que los principales problemas que pueden ocasionarnos son las enfermedades. Ya sabemos, aquí la temporada de lluvias, empiezan las campañas de descacharización para que no haya depósitos de agua estancada, para que no lleguen los moscos y pongan ahí huevos o sea, ganan un montón de moscos y te transmitan el dengue y ahora el zika y el chinguguya. El pica, que es una chinche que te pica. Usualmente cuando estás dormido, porque si la ven ahí es una chinche granota, dudo mucho que si se te para, deje que se te pique. Entonces, usualmente es cuando está dormida las personas. Los pica, pero no les transmite el parásito, que es un tripanosoma. Cuando los pica, sino al mismo tiempo que come de feca y tú te rascas y con ese quitar de las primeras capas de la piel entran los parásitos. Entonces, bueno, estas son de las principales cosas y a diferencia de lo que se cree, bueno, aquí cuando menos en Yucatán no hay alacranes, aunque es el mismo género, hay centroides aquí, que es el mismo género de los dos alacranes más peligrosos de todo México, que son el Elegans y el Noxios, que están allá en Jalisco y en California y en Sinaloa. Aquí no hay ningún alacrán, ningún escorpión, que si te pica, ya estás en peligro de muerte. A pesar de que aquí no hay esas insectos, digo, esas especies de arañas y alacranes, y que usualmente son los que producen mayor daño a la población o más muertes, o las pobrecitas serpientes que también muerden a la gente. Al contrario de eso, la mayor cantidad de muertes se produce por abejas y avispas, por ataques de abejas y avispas. ¿Quién diría que a pesar de todo esto, la mayor cantidad de fallecimientos reportados a causa de algún insecto son por ataques de abejas y de avispas? Bueno chicos, ya estamos por finalizar el programa, pero antes la bióloga Lilia Carrillo nos mostró un poco de su colección de insectos. Vamos a verla. Bueno, las mariposas son polinizadores por excelencia y no porque digan ahí polinizar, sino porque se alimentan del néctar de las flores, igual que las abejas y las avispas, avispas, que me gustan mucho. Estas por ejemplo son gilocopas, son hembras, y eso es un macho. Son abejas solitarias, no son abejas sociales. Estas las veo polinizando principalmente el bache a finales de octubre, tiene una floración espectacular. Y entonces ves muchísimas, muchísimas polinizando. Estas son neoglosas, polinizan orquídeas, esta es una olema, que también polinizan orquídeas, y estas son avispas. Esta es una avispa cazadora de tarántulas. Y en el jardín hay tarántulas, por lo tanto pues hay avispas cazadoras. Tenemos esta avispa que es parasitoide, creo que es un inmunido, que usualmente las encuentras en cuerpos de agua estancado. Se está poniendo muy de moda que hagan las piscinas ecológicas. Siempre les digo que no se los recomiendo mucho, vivimos en el trópico, y aunque tú tengas de un lado todas tus plantas para que filtren el agua, no tengas que usar químicos y filtrado especial al otro lado de tu piscina, pues estos animalitos no van a decir, allá como van a nadar la gente no voy a ir. Entonces sí van, se pasan y se meten, entonces la gente ya no le gustó la piscina ecológica. No sé ustedes amigos, pero en este episodio yo se aprendí muchísimo, aunque ya se nos agotó el tiempo. Esperamos que les haya gustado el tema de hoy. Recuerden que yo soy Gabriel Arana y esto fue Ingenio Viral. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!